El ministro de Interior y Policía se lavó las manos como Poncio Pilato. Son las declaraciones del legislador miembro de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, Jenry Acosta, quien dijo que Jesús Chubásquez ha demostrado irresponsabilidad en cuanto a la seguridad ciudadana al decir en el día de ayer que no es general de la policía, que no tiene que ver con el desorden, y la inseguridad que vive Santo Domingo Norte, principalmente Villamella. Escuchemos al legislador. Jesús Vázquez Castillo, le vamos a cambiar el nombre. Vamos a ponerle Poncio Pilato, que aún teniendo la responsabilidad de la crucifixión de Jesús, se lavó las manos diciendo que él no sabía de eso y se lo entregó a los judíos para que lo crucificaran. En el día de hoy, en el día de hoy, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, metió los dos pies a los zapatos. Hace unos meses nosotros interpelamos al jefe de la policía y él fue que hizo acto de presencia diciendo que la Policía Nacional obedece al más alto nivel que el Interior y Policía, o sea, que está bajo su sombrilla, bajo su cuidado. Y hoy él dice que no sabe de lo que son los generales lo que saben. Qué falta de responsabilidad demostrado y de coherencia el ministro de Interior y Policía. Si él no sabe de eso, qué suerte el ministerio, que la población está cansada, está ateada en el tema de la inseguridad. Más del 70% de la preocupación del pueblo dominicano es la inseguridad. Y hoy dice Chú que no está bajo su responsabilidad. ¿Dónde nosotros vamos a parar como ciudadanos? Bueno, el presidente no debió destituirlo ahora, sino hace tiempo que debió destituirlo. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos tiempo con el tema de la reforma policial y no ha hecho nada. Eso se ha quedado en el mismo. Pero nosotros aquí, como congresistas, como miembros de la Comisión Interior y Policía, estamos esperando que llegue la pieza a la Comisión y no llegue. Se han criticado bastante las declaraciones del ministro de Interior y Policía, quien se ha mantenido en los últimos meses bastante callado, inerte, inactivo, pese a la situación penosa, drástica que vive el país en cuanto a seguridad ciudadana, donde la delincuencia tiene el control de nuestro país. Demostrado está en el caso de Villameya. Tomaron el control y llevaron un momento de bastante tensión en esa zona, provocando que cientos de policías tuvieran que ir. Entonces, a veces no hay policías en ningún lado, pero cuando hay una situación así, que bueno, que existan, que estén y que puedan resolver. Pero entonces, ¿dónde están en otros momentos que se necesitan? En el día a día que quizás evitan que sucedan cosas como estas. Hay que recordar que el ministro de Interior y Policía fue quien sustituyó en un momento al director de la Policía, Eduardo Alberto Ten, quien fue emplazado por el Congreso Nacional para que Ten como director, o Alberto Ten como director de la Policía vaya al Congreso. Y quien fue, fue el ministro. Entonces, es contraproducente que emplacen, citen a Alberto Ten y vaya él, el ministro de la Policía, Jesús Chubásquez. Pero ahora que la inseguridad está copando en nuestro país, el ministro de Interior y Policía dice que no tiene que ver con la seguridad. Entonces, es penoso que estemos envueltos con funcionarios que aparentemente no saben dónde están parados. No sé si este es el caso del ministro, pero hay incoherencia. No es la responsabilidad de él solamente, pero sí tiene responsabilidad. Porque se supone que debió ejecutarse hace tiempo un plan Giuliani, que se presentó desde el 2016 como un plan de campaña para la seguridad nacional. Se lo propuso Luis Abinader a Danilo Medina hace años, pero no se ha implementado tal plan. No se ha implementado nada. El único plan que se implementó fue el plan Mi País Seguro que no ha funcionado. Cristo Rey, San Francisco de Macorís, Santiago de los Caballeros están en la misma inseguridad, a pesar de haberse implementado este plan desde hace ya varios meses. Estamos completamente acéfalos en cuanto a seguridad nacional y hay miedo en nuestro país. Esto no es un alboroto ni es amarillismo. Es la realidad. Es penoso que maten a tres personas en Villamella y no hay un policía en esa zona. Pero aparecen cientos después de este vil asesinato. Es penoso que día a día hay atracos en cualquier rincón del país, al lado de los cuarteles, al lado del Palacio de Justicia, al lado del Palacio Nacional. En cualquier punto. Y no aparecen policías. Por lo menos viene Navidad. En Navidad sí hay. En Navidad aparece. Y nosotros lo resaltamos en enero de este año. ¿Dónde están los policías que estaban en diciembre del 2021? Se desaparecieron. El centro de la ciudad de Santiago y otros puntos del país hay policías en diciembre. Pero en estos momentos, si usted pasa, está completamente solo. Yo estuve en la zona colonial el sábado pasado y vi en un momento, después de recorrer gran parte y durar mucho rato en diferentes puntos de la zona colonial, vi solamente un vehículo de politour, la policía turística. jamás volvía a ver a más nadie, ni en vehículos nuevamente, pero sobre todo, debían andar policías caminando. Nunca. Está peligrosa la zona colonial. Una zona importante del turismo interno y del turismo extranjero de la República Dominicana. Está abandonada en cuanto a seguridad. Es insegura la zona colonial. La ventaja es que hay mucha gente y se supone... El punto es que hay mucha gente y las calles son estrechas, hay muchos vehículos, hay muchos pilotillos, y eso quizás intimida a los delincuentes porque pueden tener un accidente, pueden las mismas personas detener al delincuente. Es lo único. La misma sociedad en la zona colonial, la ciudadanía, es la que se tiene la autoprotección porque no hay policías en la zona colonial de Santo Domingo. ¡Gracias! ¡Gracias!